¡Hola amigos! Hoy haremos un xilófono casero, usando 6 vasos con distintas cantidades de agua, cada una menos que la otra. Mientras menos agua tenga, más agudo será el sonido. Vamos a llenar los vasos. Ahora vamos a hacer una melodía. Gracias amigos. No olviden suscribirse a este canal. ¡Adiós! No olviden suscribirse a este canal.